¡Suscríbete al canal! 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 Voy pa' allá, voy pa' allá, voy pa' allá. ¡Dejen a mi coach! ¡Costeputas! Ahora sí tenemos que hacerlo rápido. Desactivate. Después de que vinieran prácticamente todos los zombies del mapa, no escucho ningún otro zombie, así que vámonos de aquí rápido, vámonos de aquí rápido. ¡Me muero, me muero, me muero! Salgan de aquí, salgan de aquí. Aquí estamos a salvo, pasan todos los zombies quemándose. No me dispares a mí, po. Ya, pero ¿por qué me disparáis a mí? Ok. Avancemos rápido, avancemos rápido, mejor, o si no se nos va a llenar, se nos va a complicar. Acá, se nos va a complicar bastante. ¿Por dónde? Por acá, por acá. Acá está el refugio, rápido. ¿Dónde está el refugio? Muerto. ¿Por qué zombies de los míos? Pero vale, no me importa. Hay que terminar este capítulo sí o sí. Entremos rápido. A ver si se apuran estos burros ni gordos, por favor. Vale, estamos aquí nuevamente en el capítulo número 3. Me voy a curar rápidamente, si no me voy a morir. Ustedes saben que en este tipo de juegos donde hay que disparar bastante y hay que hacer estrategia para defenderse y sobrevivir. Yo soy más de estar callado, no me gusta hablar tanto. Me llevo este botiquín, este botiquín. Así que literalmente me estarán viendo callado prácticamente casi todos los capítulos. Pero es que así soy en este tipo de juegos. Excepto cuando estoy con amigos. Ah, ya está muerto. Yo le disparé como weón, que soy estúpido. También, la última vez que jugué este capítulo se me bugeó en una parte. Porque cuando yo grabé, iba súper avanzado. Muerto, muerto, muerto. Vámonos de aquí rápidamente. Aquí se me había bugeado creo, no sé. ¿Por dónde es por acá? ¿Otra vez vienen ustedes a joderme la vida? Váyanse de aquí, ustedes no van a poder matarme. Yo soy inmortal. Siempre lo he sido. Y siempre lo seré. Estos son los típicos weones. Que hacen fiestas estando en cuarentena. Que weón, una arma dorada. Oh, weón, pensé que era una arma dorada. Conchito madre, perro culiame a asustar. No veo a la witch, así que literalmente no sé dónde está. Pero la escucho súper cerca. No quiero mandarle un disparo sin querer. Aquí está la witch. Vámonos por acá. Bueno, por acá no creo que se pueda. Voy a hacer algo. Voy a hacer algo. Ustedes me dirán que estoy loco. No se muere, puta. Le asustaron los weones. Ya se murió. Es que son bots. O sea, no se puede esperar nada bueno de ellos. Siempre vamos. Cinco minutos después. Me agarró, me agarró. Ayuda, ayuda. Ayude. Ayúdenme, bros. ¿Por dónde está el maldito refugio? Nunca he llegado aquí. ¿Por aquí? Sí, por aquí, por la alcantarilla. Ay, ay, ay. ¡Cunche de tu madre! ¡Me puta! Acá hay una escalera. Tengo que subir aquí, supongo. ¿Qué escucho? ¿Qué escucho? ¿Qué escucho? ¿Escucho el tank? ¿Escucho el tank? Ahí viene el tank. ¡Uy, ay, ay! ¡Se los pilló todos! ¡Sale de aquí mierda! ¡No voy a morir! ¡No voy a morir! ¡Sale de aquí! ¡Cunche de tu madre! ¡Estás matando! ¡Sí, pero weón! No sé qué... No puedo salir. Me va a matar. Me va a matar. Pude, pude, pude. ¿Porta alguien echarme una mano? Sí, tranquilo. ¿Es que sería chungo ahora? Un tank. Madre mía. A la hora que lo dices. Nick, my friend. Sube. ¿Qué? ¡No! 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 ¡Puta la wea! ¡Contra tu oro! ¡Sale! ¡Botiquín! 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 ¡Qué wea! Pasaron en el helicóptero. Pasaron una de esas casas creo. ¡Botiquín! ¡Oh! Subrimos a duras penas. Apenas subrimimos, weón. Apenas. Apenas pudimos. ¡Sale de aquí con chumare! ¡Oh! Están ahí. Acá está. Vale. Oye, pero a Nick se lo están matando. Se lo están matando, weón. O sea, le están haciendo la vida imposible. Y por todos los zombies que hay, me está dando un lag tremendo ya. Pues dejan de salir. ¡A que mierda! Lo único que pido. El refugio. Solo pido el refugio. Solo pido el refugio. ¿Sí? Quiero llegar al puto refugio. ¿Dónde está el maldito refugio? Por favor. ¿Dónde está el refugio? ¿Dónde? ¡Por fin! ¡Ay! Por fin, por fin llegamos. No me lo puedo creer. Destrucción, distracción. Conseguimos un nuevo tru... Un nuevo... ¡Logro! ¡Oh! Que estuvo complicado. Cojonudo de mis huevos, weón. Vale. Yo creo que ya voy a dejar el capítulo por aquí. Si es posible, en el próximo Jaster estaremos los cuatro. O si no, voy a volver a verlo solo. Espero que les haya gustado el video de hoy día. Que estuvo un poquito... Estuvo complicado, la verdad. No me sigue a estar tan complicado. Sobrevía apenas a durar. Me pasaron tres tanks en el puto capítulo. O sea, en cada un capítulo no me apareció un tank. Y menos más que en este no me apareció. No, bueno. Espero que en el siguiente no me aparezca. O no me aparezca otro. Porque si no, voy a estar jodido. Así que espero tener la ayuda a ellos. Así que eso es nada más. Espero que les haya gustado el video. El video de hoy día recuerden dar like y suscribirse para más. Recuerden que mis redes sociales en la descripción del video como siempre. Como Facebook, Twitter, Instagram. Para más. Recuerden suscribirse, dar like y comentar para saber qué más. Qué les ha parecido el video de hoy día. Recuerden compartir con sus amigos si les haría. Y no te olviden de ya en el próximo video. Un saludo a todos. Y no te quedan más afuera. Si no te quedan cabros, adiós. Tengo una garganta jodida. ¡Suscríbete al canal!